Al presidir la 43ª sesión ordinaria del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, consideró que en un corto tiempo se ha ido avanzando en el tema, por lo que conminó a alcaldes del Estado a sumarse para unir estrategias a fin de que esas políticas tengan resultados positivos. Junto al presidente de ese sistema y secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de la fiscal general del Estado, Sandra Luz Valdovino Salmerón, de la presidenta de los Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaitán, de la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, así como representantes de los poderes legislativos y judicial, así como agrupaciones a favor de la mujer, la jefa del Ejecutivo Estatal mostró su satisfacción por los resultados alcanzados en las políticas contra la violencia a las mujeres. Reafirmamos en esta sesión nuestro compromiso absoluto con la prevención, con la atención, con la sanción y erradicación de la violencia en todas sus dimensiones contra las mujeres, así como el reconocimiento también a todos los integrantes de este sistema, cuya participación pues obviamente es invaluable para todas y para todos. Durante la sesión, la mandataria estatal escuchó los logros y los retos que se tienen para que en todos los municipios de Guerrero se logre tener mecanismos para la implementación de las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres de la entidad. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.